Mi nombre es John Girón, soy de acá de Perú, soy de la ciudad de Trujillo Llevo casi dos meses vendiendo el curso de Photoshop Exactamente el curso de Photoshop para diseñadores creado por el maestro, creado por el experto Johnny Mora Del cual yo siempre tengo su apoyo para yo poder vender el producto Y gracias al apoyo de Johnny, gracias al apoyo de toda la comunidad Se ha podido lograr una facturación de más de 3 mil dólares en menos de dos meses ¿Y por qué es que yo he podido lograr esta facturación de más de 3 mil dólares? Principalmente porque tengo el apoyo del productor Que es algo importante, que es algo vital para nosotros poder tener las ventas Que nosotros tengamos el apoyo del productor Cuando yo a Johnny le pido creativos, él me lo hace de la manera más amable ¿Listo? ¿Y qué son creativos? Para yo hacer los anuncios ¿Listo? Porque yo vendo a través de la publicidad Imagínense facturar más de 3 mil dólares en automático Vendiendo un curso de Photoshop ¿Listo? Y usted también podría hacerlo Porque si yo lo hago, muchas personas lo hacen, usted también puede hacerlo ¿Listo? ¡Gracias! 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 ¡Gracias!